Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, senador. ¿Y vos? Pero maravilla. Acá, llegando al Congreso, hoy tenemos la entrega de un reconocimiento al Grupo Tierra Adentro. ¡Qué bueno! Yo soy uno de los proponentes, entonces, como hoy se hace entrega oficial, entonces tengo que estar acá dentro del predio del Congreso. ¿En qué consiste este proyecto de ley? ¿Podría clarificar un poco? Porque estamos con dudas con respecto a la parte de goce de remuneraciones. Acá hay un tema específico. Hay un decreto que sacó el Poder Ejecutivo para con los funcionarios públicos, de manera tal que si hay un funcionario público que también sea bombero, se ha llamado a una emergencia, no se le descuente ese tiempo, ese horario que él se ausentó en, digamos, en el trabajo por su responsabilidad como bombero, ¿verdad? Sí. Pero eso no ocurre en el sector privado. Eso en el sector privado, cuando uno trabaja y es bombero y tiene que acudir a una emergencia, le descuenta. Sí. Entonces, ese tiempo que él salió para socorrer a alguien, o para pagar un incendio, o lo que fuera que hizo, le perjudica. Claro. Entonces, lo que nosotros queríamos era que por lo menos, no es que se le remunere ni nada por ser bombero, sino que por lo menos no se le perjudique en el tema del horario en que él abandone su trabajo normal para tener que acudir a una emergencia. Claro, se tiene una licencia. Había otros artículos que hablaban de otras cosas, pero que nosotros sacamos porque ya salió un decreto, porque nuestro proyecto también afectaba al sector público. Pero como el sector público sí se puede manejar por decreto, el decreto salió hace poco, hace 15 días, cuando ya nuestro proyecto ya había ingresado, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue corregir en las comisiones y hoy sentía que votarse que a la parte que afecta solamente al sector privado. Esto fue elaborado por los propios bomberos con una persona que se dedica a ser bombero voluntario y que trabaja acá en el Congreso, ¿verdad? Él mismo se sentó a redactar, ¿verdad? Es abogado y es bombero. Entonces, esto es algo que no es una cuestión conversada, es una cuestión que ellos tienen un acuerdo, o sea, no es que le estamos tirando nomás así sin nada. Es algo que ellos realmente lo viven, lo sienten y que les haría por lo menos no ganar más, sino por lo menos no perder para poder acudir siempre a las emergencias a las cuales son convocados, ¿verdad? Senador, ¿y esto en qué etapa está? ¿Cuál es el futuro de este proyecto? ¿Por dónde están caminados? En todas las comisiones, las comisiones tienen, por supuesto, el dictamen con modificaciones, puesto que es la parte donde el decreto del Ejecutivo ya reglamenta sobre los funcionarios públicos que son bomberos. Entonces, se le agrega lo del sector privado y eso se agrega el día de hoy, estaría siendo votado hoy. Buenísimo, vamos a quedar bien atentos, entonces a lo que ocurra nos parece algo súper, súper justo. Así que, bueno, gracias, senador, por el tiempo, gracias por la información. Antes de que te vayas, senador, yo sé que la futurología es complicada, pero gana peor el Albi Roja. Mira, yo quiero ser realista, ¿verdad? Poner las cosas sobre la balanza y hay muchos nuevos jugadores que muchos desconocen que juegan en Europa, que juegan en otros países y que generan la posibilidad de tener una esperanza bastante optimista. Pero yo creo que, a partir de hoy, vamos a tener bien claro el dibujo, si hoy realmente vemos algo, va a haber muchísimas esperanzas y yo te puedo asegurar que los perros van a estar enchufados al 100%. Si hoy no vemos nada, los perros van a estar anímicamente destruidos, pero van a estar enchufados al 100% porque siempre apoyamos. Pero en el fondo sabemos que mentalmente vamos a tener esa duda ya crecida en nuestro cerebro. Entonces, yo lo que quiero es desearles lo mejor y que hoy la suerte nos acompañe porque eso va a ser fundamental para que la mentalidad se mantenga positiva. Entonces, yo creo que hoy hay un poquitito más de posibilidades de ganar, pero tampoco es una cosa así exageradamente positiva. Entonces, quiero alentar, quiero decir que probablemente haya un 60-40 para hoy a favor de la victoria, pero es poco. Deberíamos tener muchísimo más confianza, pero hoy lo pueden conseguir, depende de cómo lo vemos moverse en la cancha a los jugadores. Entonces, esperanzas hay, yo creo que el espíritu, la garra, el estado físico va a estar porque confío en el entrenamiento de Europa y de todos los que están en competencia. Y voy a ponerme con esperanza miel y roja hoy esta noche. Tony, un abrazo grande, gracias. Abrazo, saludo a todos los de la familia, fueron mis compañeros de trabajo. Totalmente, un abrazo grande, gracias al senador Tony Apuril.